bienvenidos una vez más en este segmento de vagando con ph en el salvador y nos encontramos en el distrito de potónico que pertenece al municipio de chalatenango su piensa que hace muchos días vinimos por acá pero pues en otra temporada vamos a conocer nuevamente a través pues de nuestros tours y nuestros recorridos de vagando con ph vamos a entrar aquí está la entrada principal desde chalatenango cabecera ya me muele así estamos aproximadamente a unos 30 minutos así es que vamos a buscar dónde estacionarnos para poder hacer nuestro tour aéreo y ahí les voy a comentar también cuál es el dato curioso de este lugar y el dato importante así es que por favor acompáñenos en este recorrido y desde luego siempre suscríbanse y por favor les pedimos de en un comentario de qué destinos o sugiéranos para poder mejorar como equipo porque ustedes son parte de esto así es que más de 50 mil suscriptores y vamos en este vagando y Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos ya aquí en Botónico, específicamente en su campanario frente a la iglesia. Esa es la plaza. Tiene, pues, una plaza bastante grande, muy amplia, pues, para actividades o eventos sociales o religiosos. Les voy a dar el dato importante. Botónico significa, así como lo dice acá, miren qué bonito, en su plaza tienen para poderse sentar y disfrutar. Miren, por favor, siempre que vaya a un lugar, deposite la basura en su lugar. Potónico, dicen, que significa, pues, piedra del idioma. Así es que este es el dato importante. Y vamos a conocer qué más tiene Potónico. Y no olviden, por favor, el dato curioso. Deje su opinión, suscríbase, compártelo. ¡Suscríbete y saco de golv此. Gracias por ver el video. 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 Les voy a comentar que este es el único lugar en El Salvador que se conoce como el Cementerio Inundado, que está aquí en Potónico. ¿Por qué dicen el Cementerio Inundado y de hecho sus tumbas están en el agua? Para esta temporada pues del conocido invierno en El Salvador. Resulta que la historia data de cuando se hizo la presa del Cerrón Grande en 1974. En 1974 le dijeron a los pobladores conocidos aquí como los tereseños para poderlos reubicar. Ellos se reubicaron en lo que conocemos como reubicaciones y allá está la iglesia a Santa Teresa. Y celebran en octubre una festividad acá con todas las personas que son descendientes de los que quedaron pues aquí y los que tienen pues el recuerdo de lo que fue un día esta población de los tereseños. Así es que no puedo acercarme mucho porque si se fijan el nivel del agua ya está sobrepasando y por allá se logran ver ya los niveles en donde llegan pues las tumbas. Así es que esta población recuerden pues fue trasladada después de la presa del Cerrón Grande. Y ya está aquí en Potónico. Por favor no olviden suscribirse, compartirlo, activen esa campanita para notificaciones y miren qué precioso pues se ve también el paisaje que tenemos a todo nuestro alrededor. Se cuida mucho y chao, chao, saludos. Chau.